Urbano Ibarra, él es candidato a regidor por redes sociales progresistas. Platícanos sobre tu campaña y las propuestas que tiene el partido. Bueno, sí, efectivamente soy Urbano Ibarra, soy candidato a regidor, como lo dijiste muy asustadamente. Y junto con Pamela estamos buscando mejorar las cosas para todos los más lejos. A través del cabildo se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchos acuerdos, muchas leyes. Y aplicarlas para buscar una mejor forma de vida de las personas. Eso es lo que no mueve. A mí no particularmente es lo que me mueve nada más. Servirle a la gente, darle la mano a la gente que ocupa acá. ¿Dónde está Pamela? La pareja, ¿verdad? Así es. Regidor y diputada. Y diputada por el Distrito 22. Háblanos más sobre tu hoja de vida. ¿Quién fuiste? ¿De dónde eres? Pláticanos para que la gente te conozca. Claro que sí. Tengo 31 años, tengo una licenciatura en psicología clínica, he trabajado en el sector turístico, tengo experiencia en bienes raíces y en hotelería. Este es un puerto, obviamente, aquí nos movemos con lo que es el turismo. Yo me he dedicado a eso por muchos años. Soy mamá, profesionista, les vuelvo a repetir, y voy incursionando por primera vez en lo que es la política. Me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho tener la conexión con los mazotlecos y me gustaría poder llegar al Congreso con el apoyo de todos ustedes. Ahí está, redes sociales progresistas. Así es, seguimos trabajando. Urbano y Pamela. Voten este 6 de junio por redes sociales progresistas. Una nueva opción. RSP, la mejor opción.